Hola a todas las personas que estén viendo esto de alguna forma o de otra. Mi nombre es Alianis Pereira Godoy. Tengo 18 años y soy la niña que está apareciendo por las redes operada con canceroma capilar de tiroides, con metástasis hasta los ganglios. Primero que todo quería agradecer a todas las personas que me han ayudado, que ha comentado, que ha compartido, que ha buscado la manera de contactar con personas influyentes, que me han incluso te escrito, que me han llamado, que han dado me gusta. Todas esas personas, muchas gracias. De verdad, yo me siento muy agradecida. Nunca pensé que esto fuera a ser, que tantas personas fueran a tener esa empatía conmigo. De verdad, se sienten muy bien después de más rato que uno está pasando. Ver que las personas están contigo, que te están apoyando, que te están dando fuerza, que están rezando por ti, que están orando por ti. De verdad, muchas gracias a todas las personas. También quiero agradecer a las personas de salud, que de verdad que yo no tengo quejas, caballero. El personal de salud fue conmigo increíble, con mi familia, que para que, estoy hablando desde el cirujano, por ir para allá, hasta incluso el camillero. Todo, 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 todo el mundo fue. Muy buenas personas conmigo, me trataron muy bien, me ayudaron en todo lo que pudieron, pero es que hay cosas que no están en sus manos. Hay cosas que ellos no pueden hacer. Y que por eso yo estoy, hoy en día, haciendo todo esto, porque de verdad, estoy pidiendo un tratamiento que necesito. Un tratamiento que no me puede mandar mi familia de Estados Unidos, porque es radioactivo. Tiene que venir en un cargamento súper especial, con un equipamiento súper especial, que solamente lo hace la salud. Mi familia no puede hacerlo. Muchas gracias a todas las personas que se han brindado. Así me lo pueden conseguir, o en serio, muchas gracias. Pero es un tratamiento que es radioactivo. Que yo estoy ya pasada del tiempo que me lo tenía que haber dado. Que cada día es un día menos, porque duele mucho decirlo, pero es así. Que mi familia y yo, lo único que queremos es que yo esté bien. Mi familia y yo, lo único que queremos es que esto sea un mal sueño y un mal rato, porque de verdad que yo no le deseo a nadie por lo que hemos pasado mi familia y yo. De verdad que yo tengo una familia privilegiada, que soy privilegiada por tenerla. Mi familia por parte madre, mi familia por parte padre, que me han embollado. Que han estado ahí todo el tiempo conmigo. En serio, muchísimas gracias. Yo no tengo la forma de agradecerle a mi familia como se ha comportado conmigo. En especial a mi prima, que ha sido para mí mi guía, mi todo. Mi prima es mi todo desde que soy muy pequeña. Gracias, en serio. Ustedes no saben lo duro que es pasar por una situación así desde la distancia. Porque estoy segura que ellos quieren darme un abrazo, que ellos quieren abrazarme y decirme a mi niña, todo va a estar bien. Pero no pueden, tienen que hacerlo por una pantalla. Y aún así, saber que no tiene el medicamento, la persona por la que tú estás llorando tanto, que no lo tiene, que lo necesita para poder vivir, que lo necesita para terminar. Esta pesadilla tan horrible que le está sucediendo. Yo solamente tengo 18 años, nunca me imaginé pasar por algo así. Nunca me imaginé pasar por este proceso, nunca me imaginé nada. Yo cuando vi mi cicatriz me quería morir. La verdad, yo la vi horrible, me sentía fea, no quería salir, me sentía horrible. No quería que mi novio me viera, no quería nada. Porque me sentía fea, me sentía horrible. Porque la cicatriz es súper grande. Y cuando estaba con los puntos estaba más fea todavía. Y yo me sentía tan mal. Pero yo sinceramente ahora me miro al espejo, yo me amo, yo me quiero, yo me veo hermosa así con mi cicatriz. No la quiero cambiar, incluso si pudiera desaparecerla, no la voy a desaparecer. Porque es mi cicatriz de guerrera. Es lo que me demuestra a mí. De que yo estoy afrontando esto. Gracias a la ayuda de mi familia, claro. Pero yo lo estoy afrontando. Yo estoy pasando por todos los procesos dolorosos, por todo. Y lo único que quiero es cumplir mis sueños y poder tener una vida normal, normal del mundo. Como cualquier otra persona. Lo único que quiero es poder seguir con todos los planes, con todas las metas que tengo trazadas. Con todo, por lo que yo desde muy pequeña me imagino. Por todo eso. Porque yo quiero estar con mi mamá. Porque mi mamá es lo único. Yo soy lo único que tiene mi mamá. Mi mamá no tiene más hijos, no tiene más nada. Ustedes no se imaginan el dolor tan grande que pasa una madre cuando te dicen que tu niña de 18 años que nunca se ha enfermado de nada. De nada, absolutamente de nada. Ni siquiera de la COVID. Cuando una persona es así. Cuando te dicen que tu hija tiene cáncer. Fueron días de ver a mi mamá tirada en una cama llorando. De ver a mi mamá desesperada. De verla desesperada hoy en día. Porque sabe que no tengo tratamiento. Porque sabe que cada día está contando que el reloj está marcando. Y que yo no tengo tratamiento. Y que ya lo tenía que haber tomado. Y nosotros dijimos, vamos a esperar este enero. Porque diciembre son fechas complicadas. Pero es que en enero tampoco entró. Y tampoco hay fecha fija de que vaya a entrar. Nosotros no estamos haciendo esto por nada malo. Solamente queremos que yo esté bien. Solamente mi familia quiere que yo esté bien. En serio, muchas gracias a todos. Gracias por el apoyo. En serio, de verdad. Los quiero mucho. Gracias por ver el video.